¿Dónde estás? Mi imagen se ha borrado El recuerdo me ha atormentado La lluvia me aconseja Que no espere una respuesta Y yo perdido en mi infierno Soñando con las estrellas Que jamás volveré a tener Perdido ya el hambre No puedo ni levantarme He dejado de afeitarme Mi cuarto es un enjambre De recuerdos por el suelo Canciones que escribía De estos viejos que escucha Y no puedo dejarme de preguntar En qué lugar de la ciudad esta noche Te puedo encontrar Y no puedo dejarme de preguntar En qué lugar de la ciudad esta noche Te puedo encontrar Cada noche es un infierno Recuerdo un castigo eterno Apuro la botella Con mil tragos de cerveza Y al fin he podido darme cuenta He logrado comprender Que me han engañado Y no puedo dejarme de preguntar En qué lugar de la ciudad esta noche Te puedo encontrar Te puedo encontrar Y no puedo dejarme de preguntar En qué lugar de la ciudad esta noche Te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estar? Y no puedo dejarme de preguntar en qué lugar de la ciudad de esta noche me puedo encontrar Y no puedo dejarme de preguntar en qué lugar de la ciudad de esta noche me puedo encontrar ¿Dónde estar? ¿Dónde estás? 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 ¿Dónde estás?